Música Al acoger esta etapa en Zaragoza, dentro de nuestro proyecto, supone lo que de siempre viene haciendo Mobility City, que es apoyar toda iniciativa que pueda luchar contra la descarbonización del transporte. En estos prototipos lo que conseguimos es que, de la energía solar directamente, el transporte sea prácticamente gratuito. Lo que nos están contando es un vehículo que se estaba abasteciendo de energía solar para todas sus necesidades, y lo que estamos viendo es este coche que puede circular sin restricciones y que es independiente, siendo un vehículo eléctrico, es independiente de los puntos de recarga. Él va recargando allá por donde va circulando. Música Queremos acelerar la transición a un futuro sostenible y hacer que las personas sienten de lo que estamos haciendo y que 22 estudiantes pueden hacer esto en un año, así que ¿por qué no pueden hacer esto en su propio? Música So, lo que es especial de este vehículo es que tiene solar paneles encima de la ropa. Y debido a estos paneles, son completamente self-sufficientes y no necesitas cargar. Así que, tú puedes conducir solo con la energía de la luz, pero también puedes cocinar o hacer una copa de café, por ejemplo. Música 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 Música